Música Bueno Jumeño Bueno Jumeño, este es el ambiente chévere que se vive después de este tema espectacular que acababa de presentarnos nuestro amigo Jonathan Estamos aquí para ver que el ambiente en la tabla de los años de esta es un movimiento muy especial Les voy a presentar una gran amiga, una persona que estudió conmigo en el bachillerato sensacional, una pana chévere Hola Jonathan Hola ¿Bien o no? Muy bien ¿Cómo va? Bienvenida al barrio de televisión Gracias Cuéntame, ¿Cómo va la vida? ¿Bien? Muy bien ¿Relajada en los años de 60? Relajada, feliz, feliz, feliz por acá, con mi familia, muy bien, creciendo Bueno, vea, para que vea, los años no vienen solos, ¿no? ¿Los años no vienen solos? Pues claro, vea, ya con esposo, yo tengo mi esposa por allá abajo Bueno, ¿cómo están pasando por acá? Bien, muy bien, rico Sabroso el sitio, rico ¿Mis clientes habituales? Bien, eventualmente, pero es chévere Bueno, ¿te pasa chévere, sí o no? Bueno, entonces la próxima tanda la pago yo Porque aquí, en el parque de televisión La tienes rumbeando ahí, tomando ¿Claro que sí? ¡Sol